Hola Karen, muy buenas noches, hoy 13 de diciembre, queremos celebrar contigo tu cumpleaños, esto va de parte de toda la familia, somos el mariachi juvenil de Colombia. Sí señor. De la Sierra Morena, Serito Lindo viene bajando, un pan de ojitos negros, Serito Lindo me compra el bando. Es el lugar que tienes, Serito Lindo trata la boca, no se lo des a nadie, Serito Lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se aleja, Cielito Lindo, los corazones. Ay, 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 ay. y que los cumplan felices, que los vuelvan a cumplir, que los sigas cumpliendo hasta el año sin fin. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años, que te estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Vamos a festejar con emoción, vamos a decirle por amor, que la felicitamos, que los sigas cumpliendo muchos más, que la Virgen te tiene que cuidar, que de mi parte nada en la vida le faltará. Que Dios te bendiga y que los cumplan felices, 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 Y te deseo mucha felicidad Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser el día de tu santo te las cantamos a ti Despierta, bien despierta, mira que ya apareció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitar El día en que tu naciste nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiz señores Mira amaneciendo que la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Una copa en el zampán, te venimos a brindar a tus amigos y parientes Hoy cumples un año más, te venimos a cantar a la canción Del happy birthday En los rayos del sol te ilumina En la vida siempre te sonrió Con los sueños que vas a cumplir Cuando esté repicando las dulces Que pa' ruiz se alerguen tus sueños salidos Que se aleguen tus sueños salidos Bien venimos todos con tu espérs Venimos con tu espérs Venimos con tu espérs Por nosotros te vas a cumplir Cuando estés repicando las dulces Dice, se lo veremos señores con gusto Ese día de la casa, la patincha con gusto Que tu santo se encuentra en tu corazón Y tranquilo tu fiel corazón Venga de feliz en el mundo Cerca la día perto de tu mar Hoy pondremos un papel en tu frente Por el oro y las perlas del mar El aplauso bonito que se escuchen Y bueno, antes de continuar de Canciones para Ti Queremos saber qué tienes que decirle a toda tu familia en esta noche ¡Bravo! 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 La verdad... Bueno, seguimos las canciones para ti Vamos con algo de parte de tu mamita con amor Vamos con mi niña bonita Y esto dice sí Yo creo que a todos los sopares Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un millón Que les nace una niña Una linda hermosa flor Una linda hermosa flor Y después se la quieren tanto Y ahora está cambiando de opinión Es mi niña bonita Con azucarita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Que llorando de opinión Y ahora está cambiando de opinión Y ahora está cambiando de opinión Y ahora está cambiando de opinión Que la sepas siempre de querer Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Diversas, rimas, rosas Quizás con una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa No sé si no hay que arregastarte Mi casa no empiezo Sabes una cosa Te quiero, niña hermosa Y te entrego en una rosa Tu vida que me puedo ir a llevar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento las estrellas No bonito que sentir No bonito que sentir No bonito que sentir Cuando te conocí Soy 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 Que se escuche, síguenos para el show del Marianoche para que nos acompañe con las palmas, ¿qué es lo que dice? El de las abuelas arriba, arriba, arriba El mirar Tulito es aquí, se mira el de las palmas todo el piso ¡Ay! ¡Chabel! ¿Cómo que Chabel? ¿Aquién es la compañera de esta casa? ¡Chabelito! ¡Karen! ¡Ay! ¡Caren! ¡El sabe que no quiere decir que no quiere decir que me compresa esta decisión! ¡Ay! ¡Caren! ¡Caren! ¡Ay, Karen! ¡Ay, Karen! ¡Es el nombre que yo llevo! ¡Ay, Lechi! ¡Wen y Nyinga Colombica! ¡Caren! ¡Ey! 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 ¡Ja! ¡Ey! 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 ¡Ey Que lo baile del perrito, que lo baile de lao, que lo baile bajo, que lo baile pujao, 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 pujao. Que lo baile del perro, que lo baile de lao, que lo baile bajo, que lo baile bajo, pujao, pujao, pujao. Y en mis días y en mis noches yo mejor no me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo. Y en mis días y en mis noches Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños tengo un templo Tético A ver cómo dice El aplauso que se escuche por favor para Karen Bueno Karen Queremos regalarte una canción Queremos obsequiarte una canción que de pronto quieras escuchar Alguna que te guste A ver, de pronto usted no me olvida Si estás despechada o recatabas el amor No No te gusta Bueno, algo para bailar Mátalas, es la mujer El cigarrillo Ándale El camino de la vida Ándale Ándale Vamos con esto, bonitos Inicia así A ver, qué me dice ¿Qué me dirán los de tu casa cuando me mire en donde pego? Pensarán Es por tu causa que ahí me vi Vuelvo por la ciudad No hay ándale Pero si vieras Cómo son lindas Esas y borracheras No hay ándale Pero si vieras No hay ándale Pero si vieras Cómo son lindas puede ser bien, o esta de mi chaco, y andaré. Pero si riera, saco mi chaco, en Miguel la vea, y andaré. Pero si acuerdas, saco mi chaco, en la higuera la vea, y andaré. Me dices que soy un necio, porque me ando en el corazón, y a pesar de tus desprecios, yo voy a seguir tomando y andaré. Pero si vienes, como sonrisa, saco mi chaco, en la higuera la vea, y andaré. Pero que de ellas paso las horas, paseando, y andaré. Pero si vienes, como sonrisa, saco mi chaco, en la higuera la vea. Y el aplauso que se escuche para todos ustedes, ya con esto, en Miguel Chico Voliente Colombia. Se despide, espera la hermosa. Gracias por la próxima oportunidad. Miles de bendiciones, y recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales, como Instagram y Facebook, como arroba mariechicovolientecolomia. Que estén muy bien, bendiciones, y chau chau. Gracias. Gracias.